Gracias por estar aquí. Estamos disfrutando de un día lindísimo en la fiesta de las madres en Wheaton. En este día especial, Telemundo les celebra a las mamás del área metropolitana y todo lo que hacen por sus familias con las estrellas de Telemundo. También hay muchos concursos, rifas y más. Nos esperamos aquí en el Westfield Wheaton Mall para continuar con la fiesta de las madres. Adelante, latinos. Muchísimas gracias a nuestro reportero local de Telenoticias Washington por toda la información desde el centro comercial Westfield Wheaton y que siga la celebración de la fiesta de las madres. Hasta la próxima. Que disfruten. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.